Y la palma, eso lo vamos a Audiencia Pública. Juro guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Lealtad a la corona y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de secretaria coordinadora de las Islas de la República. Gracias. 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 Gracias.